El Instituto Nacional de Migración recibió a 31.807 extranjeros originarios de Guatemala y Belice que ingresaron a nuestro país a través de la frontera sur con su tarjeta de visitante regional TBR los días 18, 19, 20 y 21. En donde hicimos diversas acciones específicas para atender el buen fin. El Instituto Nacional de Migración obtuvo un servicio extraordinario para poder dar la atención de los extranjeros que ingresaron al territorio nacional. Podemos decirles que el viernes 18 de mayo, fron de noviembre, ingresaron un total de 8.913 extranjeros. El sábado 19, 9.092. El domingo 20, 6.850. Y el lunes 21, 6.952. Es decir, un total de 31.807 extranjeros que ingresaron en estos días que tuvo un feriado. Los guatemaltecos y brasileños que entran a México con este documento lo hace de manera administrativamente regular, ordenada y segura a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Se conozco por el mundo, noticia de Chiapas, Edgar Mori.